Y fíjense qué importantes son los medios, porque se enteró Luzal de cómo trabajamos y de la inauguración de este centro a través de ustedes. Entonces, lo vio en los medios y nos llamaron. Y así que este centro que tiene un mes y medio de vida, es la continuación de lo que tenemos nosotros que es la hospedería, que es donde duerme la gente en situación de calle, se baña, se viste y sale a la mañana a buscar trabajo. Esto es la continuación. ¿Por qué? Porque acá los contenemos, acá se quedan durante el día y después van a tener capacitaciones para reinsertarse en la sociedad. Por eso es tan importante la empresa. Luzal en este caso no sólo va a proveer del almuerzo para esta gente, sino también de cursos y también de una heladera, que también es importante. O sea que lo que pensamos nosotros, si la empresa se compromete, su responsabilidad social empresarial, si trabajan con una organización que sabe de qué se trata esto, y también el gobierno, con estas tres patas se solucionan todos los problemas que tenemos. O sea, comprometiéndonos todos con la comunidad salteña, en el país, cambiamos en otro país. ¿Le sorprendió que una empresa como Luzal se interese en ayudar a la fundación? Para nada, si nosotros trabajamos con un montón de empresas. No, si tenemos más de 850 donantes. No, 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 para nada. Al revés, nos alegró tanto. ¿Por qué? Porque vamos caminando juntos con esto. Manos Abiertas no es una organización cerrada, es la comunidad. O sea, tenemos más de 140 voluntarios. Todos pueden venir a ayudar acá. Es alta la que tiene que cambiar. Y en el fondo tiene que cambiar qué. La persona humana tiene que cambiar esa mirada hacia las personas más vulnerables. Todos juntos podemos cambiar. ¿Los interesados en ayudar a la fundación, cómo pueden hacer? ¿A dónde tiene que dirigirse? ¿Un número de teléfono? Bueno, nosotros estamos, nuestra sede está en Caseros 752 y el teléfono es 432-9083. Y después entra en internet, pone Manos Abiertas y ahí sale, estamos en 9 provincias en el país, pone Salta, Manos Abiertas, Salta y bueno, ahí se enteran de todas las cosas que hacemos. Gracias. Gracias. Gracias.